Que bonito se ve el monte de mi pueblo Allá en Santiago, tierra donde yo nací Sus caminos y sus cerros yo recuerdo Y de Durango, la colonia donde crecí Quince años fueron que allá yo estuve viviendo Y al norte vine a buscar nuevo por venir Con mi familia en Modesto, California Nuevo camino comenzamos a forjar Mi padre siempre pa' que nada nos faltara No le importaba largas horas trabajar Y mi madre al pendiente siempre estaba Con buen ejemplo nos supieron educar A la escuela dos años yo le hice la lucha Pero en mi mente yo pensaba en progresar En ayudar a mis viejos siempre soñaba Y sin temores jale comencé a buscar Fui lavablatos, eso yo nunca lo niego Y a varias cosas me tuve que dedicar Yo soy joven, soy derecho y también tranquilo Soy muy sencillo, también muy trabajador A mi padre siempre agradezco sus consejos Que desde el cielo me ha de dar su bendición Mi madrecita sabe que cuenta conmigo A donde vaya la llevo en el corazón Hoy soy trailero, la vivo en la carretera Rutas, caminos a diario recorro yo Acá en los Estados Unidos me paseo De arriba abajo, muy contento en mi camión Más alegría me da volver para mi casa Mira mi chata que me brinda mucho amor Pa' ser más verdes voy rumbo a la carretera México lindo pronto pienso regresar Hay en sus playas donde a veces me paseo Y allá en Santiago también me verán pasar Soy el trailero y un saludo a mis amigos Soy duranguense de los que poco se da